Ah, 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 ah Bueno cabros, aquí ando en la playita Voy a Tunqué, como algunos me pidieron en los videos pasados de la playa Ayer fui en auto, caché un poco cómo es el camino, las curvas, las pendientes Se viene bueno, es lo único que les digo Después la ruta va a quedar aquí en mi estrada, igual les voy a dejar el link Voy desde acá de las cruces hasta allá Calculo que serán unos 85 km, aproximadamente 90 km por ahí Y ya les voy contando más, pero... Desnivel, simetría, todo Imágenes, imágenes chulas Mientras tanto, sigo en el camino Aquí hacia el carro Se viene de acá, así que ahí nos vemos ¡Chao! Se fue a la vez, sencilla Se fue a la vez, sencilla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya vamos pasando el camión a Tusqueta Se nos tapó el día para acá así que Vamos a la vista menos mal que andamos por el cabello Me encontré acá a un socio que va con toda la Tusqueta Así que lo sigo Mientras cosas así ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 el 13 vamos Hola, ¿lo llaman ahí? Ven a para allá. Pasamos por un poco de azúcar a la avena aquí. El loco de Buena Onda me regaló la agüita. Justo al frente del semáforo. Ahora me voy por allá arriba, por donde mismo llegué, carretera de arriba y las cruces. Voy para la casa, a sufrir. Ya voy de vuelta por la carretera interna, la subida de Turquén dura dura. La vuelta, las buenas pendientes del 20, 17, 12. Se sube harto, es corto pero se sube harto. Así que el que quiera sufrir, vaya para Turquén. Ya llevo 1.227 de nivel y 64 kilómetros. Voy a llegar como a los 80 más o menos. Super bueno el piquecito para allá. Recomendado 100%. Así que ya saben cabros, Turquén los espera. Seguimos. A disfrutar la bajada. Desde aquí arriba me despido cabros, fue un placer Hayato un Ken recomendado 100% para que vayan a sufrir un ratito De ahí va a quedar el link de Strava acá abajo, en el video Y nada, pues vale a todo por suscribirse, por la buena onda en Instagram Por la buena onda en los videos, a veces en la calle cuando me lo encuentro Así que a seguir dándole, que tengan bonitas vacaciones A los que ya las tuvieron igual, espero que hayan sido buenas Y a los que no, que sean mejores Cuídense cabros, ahora viene la bajadita, a ir a un poco Saludos ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!